Hola, hoy les voy a enseñar, ahora que tenemos que quedarnos en casa por nuestra seguridad y la de todos, les voy a enseñar cómo iniciar su diseño de personajes con materiales muy simples, papel y lápiz que cualquiera tiene en casa. ¿Cómo debemos trabajar? Bueno, lo primero es, vamos a usar el método de exploración de siluetas que consiste en buscar en dibujos rápidos, donde no invertimos mucho tiempo ni mucho detalle, diversidad de formas y variedad en nuestro personaje. ¿Cómo lo logramos? Trabajando con pequeño, mediano y grande, es decir, vamos a hacer primero grande la cabeza, luego la hacemos pequeña, luego hacemos larga las piernas, luego las hacemos cortas, vamos a explorar diversidad en siluetas, no vamos a agregar detalles hasta que hayamos hecho bastantes dibujos y encontremos algunos con los que nos sentimos satisfechos, vamos a dibujar sobre esas siluetas para sacar el personaje. Entre más contraste y entre más variedad haya entre las partes, más diversidad encontramos y eso nos permite descubrir cuál es la opción que mejor nos funciona, porque se trata de explorar, se trata de encontrar cómo optimizar, cómo sacar el mejor diseño en forma a partir de una idea. Ahí lo tienen, así podemos generar un montón de diseños, explorar y buscar buenas ideas de nuestros personajes rápida y sencillamente en este rato que vamos a estar todos portándonos bien y dentro de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!